Luego de haber colocado los lentes para poder visualizar mejor el contenido He hecho un video de ello, voy a dejarlo también en la descripción Ahora vamos a mostrarles a ustedes, o vamos a hacer realmente una visita a la interfase Cómo funciona y todo lo que podemos encontrar Vamos con el video Listo, voy a tratar de no moverme mucho para no causar tanto mareo Vamos a mover primero esto de acá Listo, ahora sí Entonces, en primer lugar vamos a poder apreciar en estos momentos Que al frente mío tengo las aplicaciones con las cuales vienen por defecto En la parte posterior, o digamos en todo el ambiente Ustedes pueden ver en mi pequeña oficina Y por ejemplo, en este caso pueden ver también mis manos Se ve perfecto, igual mi reloj puedo verla ahora Es más, si quiero ver mi dispositivo móvil Que ahorita lo tengo conectado a mi monitor Vamos a apagarlo ahí Y listo, podemos ver que ya se apagó Y vamos a poder visualizar nuestros correos Nuestros mensajes, podemos ingresar a Instagram Y ustedes pueden ver que tengo que registrarme Pero sí, o sea, vamos a poder ver la pantalla de nuestro dispositivo Ahora, al costado, en el lado izquierdo Vamos a tener lo que son aplicaciones People, en caso de que ustedes deseen realizar una videollamada Y vamos a tener Environments Environments es, por ejemplo Vamos a entrar ahí Es, en caso de que ustedes tal vez quieran un paisaje Vamos a este de acá, a las montañas O a la nieve, me encanta la nieve Entonces, ahí podemos ver que estamos en un ambiente En donde vamos a poder trabajar Puedo yo nuevamente ingresar a las aplicaciones Estamos ingresando otra vez en el lado izquierdo Estoy mirando la app Hago clic ahí e ingresamos a las aplicaciones Y vamos a poder trabajar en un ambiente Como si estuviese yo en las montañas A eso se refiere Environment Vamos a lo que es People Como dije, no voy a poner ahí Porque están los datos de mi familia Y aplicaciones es lo que ustedes están viendo Si yo muevo el dedo Si hago el pinch y muevo Puedo avanzar de aplicaciones De pantalla en pantalla En donde podemos ver las aplicaciones Algo muy similar a lo que vemos nosotros En los iPad Podemos ingresar a las fotos, por ejemplo O puedo hacer el clic abajo Simplemente lo que quiero es mostrarles Entonces, ahí entramos a las imágenes Por ejemplo, acá tengo todo lo que yo he estado Capturando y grabando Entonces, de ahí tengo que pasar este video Lo tengo que pasar a mi computadora Para poderles mostrar Y con simplemente hacer el pinch Vamos a poder Oh no Vamos a poder navegar Y si quiero ingresar a una imagen Me imagino que es ser Ahí, ahí está Entonces, ingresamos a la imagen Y podemos pasar De Foto O de video De uno a otro Entonces, es así como vamos a poder Nosotros navegar Vamos a ver que En el lado izquierdo También tenemos Special No tengo ninguno Voy a grabar Y de ahí lo voy a pasar Librería Álbumes Panorama Search Entonces, ahí vamos a tener Diferentes opciones Y si quieren ustedes cerrar En la parte de abajo Tenemos esta X Y tenemos esta rayita Que si nosotros la agarramos Vamos a poder mover La pantalla O la ventana A cualquier lugar Que nosotros queremos En mi oficina Y también Hay una opción Con la cual ustedes van a poder Ampliar y cerrar Eso lo vamos a ver En los settings Pero vamos a ver ahora Vamos a cerrar ahorita Lo que es la pantalla Y acá también Vamos a cerrar La pantalla Quiero centrar otra vez Simplemente aprieto La corona Por unos segundos Y automáticamente Nos centramos Podemos ingresar A Apple TV O sea, vean Yo voy a mover ahorita Los ojos Y vamos a ver Que los iconos Van a empezar A agrandarse Porque es lo que estoy mirando Apple TV Vamos a mirar A Apple TV Hacemos clic ahí Y No, nada Vamos a ingresar A lo que es Apple TV No puedo ingresar A ninguno de estos videos Porque como ustedes saben No, no, no Por derechos de autor No lo podemos hacer Pero es así Lo que vamos a ver Me gustaría ver este programa Porque está hecho Para que nos podamos Sentir inmersos A diferentes películas Que están hechas Para lo que es El Vision Pro Entonces vamos a salir de acá Miramos abajo Hacemos clic ahí Nuevamente ingresamos a esta área Vamos a Safari Y vamos a poder ingresar A YouTube Pero si ustedes quieren cambiar Por ejemplo Me va a tener el teclado acá Pero ojo Que ustedes pueden trabajar Con un teclado físico Conectándose vía Bluetooth Y de esta forma Vamos a poder trabajar Por ejemplo Si quiero ir a Tecno Ahí está Tecno Fanático Lo veo Hago clic ahí Y automáticamente Va a Tecno Fanático Vamos a poder Hacer Swipe Para arriba O para abajo Para poder ingresar A las diferentes Cuestiones Y acá sí Vamos a poder agrandar ¿No? Vamos a poder agrandar La imagen O el contenido Y vamos a poder navegar En ella Queremos cerrar O queremos Queremos mover la pantalla La ponemos por acá Por ejemplo Nuevamente aprieto La corona Y vamos a tener Las aplicaciones Mindfulness Es la Perdón La opción Para poder Ingresar A un estado De relajación En donde vamos a ver Esta Imagen O gráfico Podemos poner Cinco minutos Vamos a ver Cuántos minutos Cinco Diez Veinte Vamos a salir de acá Pero la idea Es que nos relajemos Por medio De esta imagen Y este El sonido Que nos va a relajar Algo también Que vamos a poder hacer Es disminuir El La No la brillante Sino la tonalidad De la imagen Para poder Por ejemplo Ahorita estamos Retirando Y podemos ingresar A mi oficina Nuevamente Podemos regresar A las montañas Y es así Que lo vamos a poder hacer Con la corona Al momento de girar La corona Y volumen Vamos a poder También aumentar Simplemente Con mis ojos Miro El icono de volumen Y luego con la ruedita Vamos a poder manejar Entonces Nuevamente Vamos con El brillo Y ahí está Entonces Nuevamente Aprieto Nuevamente Ingresamos A las aplicaciones Y eso es todo Tenemos correos Que tengo que colocar Mis datos Porque he visto De que no está La información Ah, sí está Y Vamos nuevamente A regresar A los íconos Y vamos a ingresar A la parte de música En la aplicación De música Vamos a poder Ver La música Que nosotros tenemos Si ustedes tienen Apple Music También Yo tengo Apple Music Todo este mes Simplemente para poder Utilizar Utilizarlo En Estos dispositivos Hay que acostumbrarse Un poquito A los gestos O sea No solamente Lo puedo hacer arriba Sino que también Lo puedo hacer acá abajo Gracias a todos los sensores Que maneja Este dispositivo Vamos a cerrar Esta Pantalla Y lo que No he podido hacer Hasta ahora Y tengo que ver Cómo lo puedo hacer Es El Poder reflejar La Mac En La parte frontal De De Esta Pantallaza Que tengo yo Acá Vamos a ingresar A lo que es App Store En la App Store Entonces Vamos a tener acá Diferentes aplicaciones Arcade Es algo que Quiero ingresar También O sea Voy a pagar Mis 5 dólares Para poder Ver Algunos juegos Utilizar algunos juegos Como Fruit Ninja En realidad Aumentada Vamos a ver Lo que son Películas Entonces Acá tienes Algunas en Disney En 3D O sea Vamos a poder También ver Películas En 3D Y Juegos También En realidad Aumentada Que eso es lo que Ya como digo Vamos a descargar Y poder utilizar Entonces ahí podemos Entrar a lo que es Arcade O Apps and Games Y Me imagino Acá nos va a mostrar Todo Lo que nosotros Podemos descargar Que es ya La tienda de aplicaciones Exclusiva Para los Apple Vision Pro Explore the cosmos With Sky Guide Pero todo esto Debe tener Un costo adicional ¿No? En caso de que Quieran descargar Alguna aplicación Puede haber Una que otra Que tenga Un precio Para ello Para descargarlo Vamos a cerrar Acá la aplicación Y nuevamente Vamos a abrir Esta de acá Entonces Como digo Acá todavía me falta Jugar un poquito Con las aplicaciones Que tengo Y lo más interesante Va a ser Poder interactuar Con la Mac Y tengo que ver Cómo lo hago Vamos a Salir de aquí Y vamos a Retirar Para que no haya Sonido del mar Entonces Vamos a ver Ahora si usted me pregunta José ¿Qué tal es la calidad Que puede presentar Estas cámaras? Porque son de High definition Alta calidad Alta definición Puedo decirles De que En estos momentos Tengo las luces Al frente Por lo tanto Puede causar Tal vez Algún Un problema En cuanto a la calidad Pero puedo decirles De que se ve bien Pero no es Tan perfecto Como cuando No tienes Los lentes Cuando yo me los quito Ahí puedo ver Que me ilumina Tremendamente O sea Puedo notar El cambio Al momento De que Los retiro Fuere que La luz También se va a ir Acomodando A medida que Yo estoy apuntando Tal vez a la luz O es un poco más oscuro Se va a iluminar más Ojo Ahora por ejemplo Si yo quiero Ingresar a los Settings No los settings Sino Al mando de control Vamos a ver Primero vamos a cerrar acá Ahora sí Entonces por ejemplo Yo tengo que bajar un poco la cabeza Levantar la vista Y vamos a ver Que en la parte superior Aparece un puntito verde Hacemos clic Con el doble clic Y aquí entramos A esta área En donde nosotros Vamos a ver De que estoy grabando La pantalla Vamos a poder subir El volumen Y vamos a tener Diferentes opciones Acá para poder trabajar Esta de aquí Es la de la Mac Virtual Para poder trabajar Con la Mac Pero como digo No sé por qué razón No se ha conectado Y lo estoy utilizando Porque esa función Trabaja con las Mac Que manejan El procesador Silicon Entonces En mi caso Yo tengo Con el M3 Y el M1 Y el M2 Mejor dicho Y lamentablemente No se ha podido conectar Pero tengo que ver Que es lo que estoy haciendo mal Porque como digo Soy nuevo en esto Vamos a cerrar Esta pantalla Y si ustedes Quieren ingresar A los settings Bueno Simplemente vamos acá Y aquí vamos a tener Y aquí vamos a tener ya Todas las opciones Con las cuales vamos a Poder trabajar En display Es lo que tengo que yo acá Chequear la brillantez Tenemos Para un máximo brillantez Podemos manejar también La parte del texto ¿No? Como lo quieren Appearance Large A ver Tenemos extra large Large Medium Y small Yo lo tengo en large Y considero que Ahí sí Entonces aquí está Two hands Window zoom Entonces es acá Donde yo voy a poder Hacer el pinch Ahí está Entonces vamos a poder Hacer el pinch Para poder agrandar Y disminuir El tamaño de la pantalla Es así como lo vamos A poder hacer Y la otra opción Es que Si ustedes miran Las esquinas O sea por ejemplo Vamos a cerrar Esta pantalla Si ustedes van a Safari Y ven una de las esquinas Van a ver Que en las esquinas Van a Haber Unos Pequeños Una pequeña línea Y eso me va a permitir También agrandarlo Al máximo O reducirlo Entonces así como Ustedes van a poder Trabajar Con la pantalla O sea Tienen esta opción O simplemente O perdón La opción De hacerlo con Los dos dedos Con el pinch Entonces así como Vamos a poder trabajar Nuevamente vamos a ver Ah Ahí está Ahora sí Ya se agrandó Vamos a agrandarlo Para tener una super pantalla Y ahí podemos navegar En ella Vamos a reducir aquí Y ahora sí Es bien bacán La manera como trabaja Y la verdad que Responde muy bien El tema de los dedos Vamos a cerrar acá Y más o menos Es un pequeño tour Para que ustedes Se den una idea De cómo funciona La navegación Dentro de esta Nueva interfaz Y del sistema operativo Que Apple nos presenta En los Apple Vision Pro Y este sería Un videito más De el día de hoy Ya saben Si les ha gustado este video No se olviden del dedito para arriba No se olviden de suscribirse a este canal Mi nombre es José de TecnoFanatico Y nos vemos en un próximo video Voy a seguir trayendo más contenido Con lo nuevo De los Apple Vision Pro Nos vemos Chao